Del cielo bajo una palma, con el placer de oro que dice Del cielo bajo una palma, con el placer de oro que dice En el día de tu santo, que los cumplan muy felices En el día de tu santo, que los cumplan muy felices Dispensa, querido amigo, este versón mal cantador Dispensa, querido amigo, este versón mal cantador Porque vengo del trabajo, sin haberme preparado Porque vengo del trabajo, sin haberme preparado Quiero abrazarte por tu natalicio Quiero abrazarte por tu natalicio Como la palma, que te escuchará Como la palma, que te escuchará Así yo contigo, el pecho de mi brazo Así yo contigo, el pecho de mi brazo Hire Cierra Cierra Gracias.